¿Sabes cómo murió la reina más malvada de la Santa Biblia, Jezabel? Una de las muertes más terribles registradas en la Biblia. Salomón, el hijo del rey David, sube al trono. Sin embargo, sus decisiones equivocadas marcan el comienzo de una serie de malas elecciones por parte de los reyes que le suceden, muchos de los cuales se entregan a la adoración de ídolos, alejándose de Dios. Finalmente, llegamos al reinado del rey Akkad. Antes de empezar, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal y dejar un like para que YouTube pueda compartir nuestros vídeos con más gente. Esta historia llena de detalles, misterio y revelaciones pone de relieve la importancia de mantener la integridad y la honestidad, incluso cuando nos seducen las sombras del poder y la ambición. Y la historia del rey Akkad y la reina Jezabel sigue siendo una lección sobre los peligros de la codicia y las prácticas turbias, incluso en medio del glamour y la belleza exteriores. Akkad, hijo de Omri, comenzó su reinado en el año 38 de Asá, rey de Judá. Pertenecía a la tercera dinastía. Se casó con Jezabel, hija del rey de los Sidonios Etbaal. El rey Akkad permitió que Jezabel levantara un altar para adorar al ídolo Baal en Samaria, permitiendo que Jezabel y otros en su reino adoraran a dioses paganos. Jezabel era hija del rey de los Sidonios Etbaal, en 1 de Reyes 16-31 dice que era Sidonia, que es un término bíblico para referirse a los fenicios en general, y su matrimonio con Ahab fue el resultado de una alianza destinada a fortalecer las relaciones entre Israel y Fenicia. Ahab no tenía temor de Dios. Influenciado por su esposa Jezabel, Akkad empezó a adorar al dios Baal, y por ello, la Biblia dice que fue peor que todos los reyes de Israel que le precedieron. Parte de su maldad se atribuye a su malvada esposa, Jezabel, hija del rey fenicio Etbaal, que se convirtió en reina al casarse con Ahab, el séptimo rey de Israel. Jezabel, adoradora del dios cananeo de la fertilidad, resulta ser una mujer influyente, poderosa y extremadamente malvada, como se menciona en Primera de Reyes 21-25. Akkad sucumbe a la maldad ante los ojos del Señor, pero Jezabel desempeña un papel crucial en su caída. En un Reyes 18, ella conspira para eliminar a los profetas de Dios, desafiando directamente al dios de Israel e intentando matar a sus siervos. La crueldad de Jezabel no tiene límites, como se evidencia en un Reyes 18-4, donde persigue a los profetas del Señor, obligando a Abdias a esconder a los profetas en una cueva. Jezabel dirige con puño de hierro, manipulando a Ahab y retándolo a cometer actos malvados. En Primera Reyes 21, hurde un siniestro plan para apoderarse de la viña de Neboud, un hombre justo. La trama incluye falsas acusaciones, testigos inventados y la injusta ejecución de Neboud. El profeta Elías es enviado por Dios para denunciar la maldad de la pareja real, anunciando su juicio. La historia revela cómo el deseo desenfrenado de poder y riqueza puede conducir a actos de maldad e injusticia. Jezabel, incluso ante la oportunidad de arrepentirse, elige el camino de las tinieblas. El profeta Elías desafía a los adoradores de Baal, demostrando la superioridad del Dios de Israel en un duelo divino. La influencia de Jezabel sobre Ahab resultó devastadora, nublando el juicio del rey y socavando su autoridad. En su obstinación, alejó al rey y a la nación de los caminos de Dios, incitando al mal y a la idolatría. Pero ella no era la única en esta familia. En otro vídeo, cuento la historia de Talía, la hija de Acab y Jezabel, que fue peor que Jezabel, matando a sus propios nietos para permanecer en el trono. Vean el vídeo a continuación, dejaré el enlace en la descripción. La historia más notable se cuenta en 1 de Reyes 21, cuando Jezabel deseó la viña de Neboud, él estaba dispuesto a comprarla, pero la oferta fue rechazada, porque la ley de Dios prohibía la venta de esa tierra, que era una reliquia familiar. Con todo lo que estaba sucediendo, regresó a su majestuoso palacio para llorar y lamentarse, pero Jezabel no era de las que esperaban sin hacer nada, ella tenía sus propios planes oscuros y ejecutó fríamente un plan diabólico, la muerte de Neboud. Neboud era un hombre justo que poseía una viña junto al palacio del rey Acab y la reina Jezabel. El rey Acab quería comprar la viña de Neboud para convertirla en un jardín, pero Neboud se negó a venderla. Ante esta negativa, el rey cayó en una depresión, sin comer pan durante varios días. Su esposa Jezabel, indignada, se pregunta el motivo de su tristeza y decide, para aliviarla, matar a Neboud en un juicio arreglado, permitiendo así que Acab se quede con las tierras como su heredero legal. Jezabel, furiosa por la negativa de Neboud, urdió un malvado plan para apoderarse de la viña por la fuerza, y dio una intriga con falsas acusaciones contra Neboud. Jezabel encontró testigos falsos que acusaron a Neboud de blasfemar contra Dios y contra el rey Acab. Estas falsas acusaciones llevaron a Neboud a ser condenado a muerte por lapidación, según la ley de la época. Y así Jezabel informó al rey Acab de que la viña estaba disponible para la compra, ya que el propietario Neboud había muerto. Ahab, consciente del cruel complot de su esposa, fue a comprar la viña. Así descubrió el terrible destino de Neboud. Dios envió al profeta Elías para denunciar a la pareja por el verdadero mal que habían cometido. Como resultado, Dios pronunció el juicio sobre la casa de Ahab y Jezabel, anunciando el castigo por su pecado, por el complot de Jezabel para matar a Neboud. Y como implicó la manipulación de falsos testigos, acusaciones de blasfemia y finalmente la injusta ejecución de Neboud para conseguir la viña que codiciaban. Esta historia se considera un ejemplo de cómo el deseo y la codicia desenfrenada de poder y riqueza pueden conducir a actos de maldad e injusticia, según el relato bíblico. Sin embargo, no podemos atribuir la muerte de Neboud únicamente a su esposa, la malvada Jezabel. Su crueldad no tuvo límites, desafió directamente al Dios de Israel. Imagínense la audacia de Jezabel al atreverse a desafiar al Dios de Israel. La Biblia nos cuenta en 1 de Reyes 18, 4 que Jezabel, al perseguir a los profetas del Señor, obligó a Abdias a esconder a 100 de ellos en una cueva donde los alimentaba con pan y agua para ocultarlos de las garras del rey Acaf. Pues no había eliminado a todos los profetas del Señor. En tiempos como aquellos, cuando la reina tenía tanto poder sobre el rey, Jezabel dirigía con crueldad, masacraba piadosamente a los profetas de Dios, desafiando incluso al propio Acaf. La Biblia continúa en 1 Reyes 18-19 contando como ella reunió a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera para una comida en su mesa. En 1 Reyes 18, el profeta de Dios Elías desafió a los adoradores de Baal en un duelo ardiente, un enfrentamiento divino para revelar al verdadero Dios. Los 450 profetas de Baal se esforzaron en vano por invocar a su Dios. Fue entonces cuando Elías fue respondido con una sola oración. Trajo fuego del cielo y demostró la superioridad del Dios de Israel, y la multitud feliz fue testigo del poder de Dios. La conmoción fue tan grande que Elías ordenó la ejecución de los profetas de Baal. Encendiendo la furia de Jezabel, la maquiavélica reina amenazó de muerte a Elías, obligándole a huir. El destino de Jezabel estaba sellado, como había profetizado Elías. Así que su terrible muerte llegó cuando fue arrojada por una ventana por sus propios sirvientes, pisoteada por caballos y devorada por perros hambrientos. La historia de Jezabel es una advertencia contra la corrupción, la codicia y la influencia maligna que pueden infiltrarse en las esferas del poder. Ella personifica la figura de quienes, al elegir el camino del mal, afrontan las consecuencias inevitables de sus actos, decretadas por la justicia divina. La trayectoria de Jezabel, marcada por la idolatría, la manipulación y la crueldad, constituye una lección imperecedera sobre los peligros de la desobediencia a Dios y la necesidad de rectitud en los caminos de la vida. Que su historia sirva de solemne advertencia, instando a todos a buscar la justicia, la rectitud y la obediencia a Dios en sus vidas. La muerte de Jezabel es consecuencia directa de sus malvadas acciones. Ante la oposición de Jeú, huye a la torre del palacio, donde es traicionada por sus sirvientes y arrojada por la ventana. Más tarde, su cuerpo es pisoteado por los caballos y devorado por los perros, cumpliéndose así la profecía de Elías. La muerte de Jezabel sirve como poderoso recordatorio de las consecuencias de las decisiones y acciones humanas, especialmente cuando se basan en la maldad y la desobediencia a Dios. Incluso ante la oportunidad de redimirse, Jezabel persistió en su oscuro camino, poniendo en marcha los acontecimientos que culminaron en su trágica muerte. Que aprendamos de esta antigua narración y busquemos la sabiduría divina en nuestros propios caminos. La Biblia nos ofrece valiosas lecciones que trascienden los siglos, guiándonos hacia lecciones que reflejen la verdad, la bondad y la justicia. Si te gustó esta historia de Jezabel y quieres seguir reflexionando sobre las enseñanzas de la Biblia, te invito a ver el vídeo de Atalía, la hija de Jezabel, que fue más cruel que su madre porque no tuvo piedad de su propia sangre, y también te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí buscamos compartir historias, estudios y reflexiones que puedan enriquecer tu comprensión de la palabra de Dios. Al suscribirte, pasas a formar parte de una comunidad comprometida con el crecimiento espiritual y la comprensión de las Escrituras. Juntos, podemos explorar más profundamente las verdades eternas contenidas en la Biblia. Haga clic en el botón de suscripción, active las notificaciones y embarquese en este viaje de descubrimiento espiritual. Gracias por su atención y espero verle en nuestros próximos vídeos, compartiendo la palabra de Dios. Que la paz y la sabiduría de Dios estén siempre presentes en tu vida. Que Dios te bendiga.